¿Qué es la política de salud de Guatemala? El fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para fortalecer el Estado de Guatemala. Entonces, vean, este fortalecimiento de la rectoría del ministerio lleva cinco acciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer en esta política? Y vamos a poder ver que en esta primer política, el inciso uno dice, propiciar la coordinación intra e interinstitucional y multisectorial para ser más eficiente y eficaz en las acciones de salud. Entonces, vean, ¿qué dice aquí? Propiciar la coordinación intra. ¿Qué significa esto? Propiciar la coordinación intra quiere decir que usted dentro de su misma institución, si yo me voy a ubicar en un centro de salud. ¿Qué significa la coordinación intra? Quiere decir que nosotros debemos de tener coordinación dentro de nuestro mismo centro de salud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy la enfermera profesional del centro de salud, tengo que coordinar con el técnico, tengo que coordinar con el doctor, tengo que coordinar con el inspector de saneamiento, tengo que coordinar con la secretaria, tengo que coordinar con el digitador. A esto se refiere una coordinación intra. Pero también dice una coordinación interinstitucional. ¿Qué quiere decir esta coordinación? Interinstitucional quiere decir que además de que yo tenga la coordinación dentro de mi mismo centro de salud, también tengo que coordinar con los puestos de salud, con los CAP, con los CAIMIS, con el hospital. Esas son instituciones también del ministerio, por lo tanto, va a ser coordinación interinstitucional, ¿verdad? Porque son otras instituciones, pero van dentro del mismo sistema de salud. Pero además dice aquí la coordinación multisectorial. ¿Qué quiere decir esto? La coordinación que además que yo tenga dentro de mi mismo centro de salud, la coordinación interinstitucional con el CAP, con el CAIMIS, con el hospital. También voy a hacer coordinación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Con el Ministerio de Cultura y Deportes, con todos los ministerios, ¿verdad? Con todos los otros sectores que tengamos dentro del mismo territorio donde nosotros estemos trabajando. Para ser más eficiente y eficaz en las acciones de salud. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que para que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad, un trabajo que lo hagamos verdaderamente, como dicen nuestras políticas, como dicen nuestras normas, que hagamos, que hagamos el trabajo lo mejor posible y que evitemos duplicidad de funciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante toda la coordinación que nosotros hagamos. Todo esto para el fortalecimiento de la rectoría del ministerio. El inciso 2 dice, garantizar la gestión territorial de la salud, el presupuesto por resultados, el desempeño institucional y la mejora de la calidad, fomentando la descentralización y desconcentración financiera y funciones del nivel central al nivel ejecutor. Entonces, vean qué importante este inciso en esta política. Dice, garantizar la gestión territorial de la salud. Entonces, es importante que nosotros garanticemos que todo el territorio que tengamos asignado, por ejemplo, el centro de salud, sabe qué territorio cubre, ¿verdad? Pero algunas veces hay gente que no maneja lo mismo que manejamos en salud y entonces es importante que nosotros podamos como informar a la población o informar a la alcaldía, al COCODE, hasta dónde vamos a conocer, hasta dónde vamos a conocer, hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a estar trabajando, ¿verdad? Para que verdaderamente ellos sepan, porque muchas veces hay cosas que la gente no entiende. Nosotros sí lo entendemos porque trabajamos en salud, pero hay personas que no entiende y entonces muchas veces es importante que nosotros les expliquemos a ellos para que ellos verdaderamente entiendan cómo es el trabajo que nosotros hacemos en salud. Además, además, dice, el presupuesto por resultados. Esto es bien importante. Anteriormente, fíjense que nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos en salud, nos decían, bueno, ¿cuántas consultas dieron este mes? Dimos 800. Ah, qué bueno. Y el mes pasado, ¿por qué solo dieron 300? Ah, porque no llegó gente. Ah, bueno. ¿Y cuántas van a ser el otro mes? ¿Cuántas tienen programas? Ah, no sabemos. Lo que venga, la gente que venga a pedir consulta. Eso era hace mucho tiempo. Hoy en día se está trabajando el presupuesto por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a nosotros nos están poniendo metas. Por ejemplo, antes, nosotros, si la gente llegaba a pedir métodos de planificación familiar, bueno, y si no se daba los métodos y estaban ahí un poquito almacenados, pues bueno, decíamos nosotros, hoy en día no. Hoy en día se maneja el presupuesto por resultados. Esto quiere decir que a nosotros nos dicen, ustedes tienen una meta de captar 50 mujeres para métodos de planificación familiar por mes. Entonces, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Pues obviamente que tenemos que hacer verdaderamente ofrecer, verdad, la cartera de servicios. Cuando uno ofrece la cartera de servicios, pues ofrece, verdad, todo lo que se da en un servicio. Y dentro de esa oferta, pues vamos a ofrecer los métodos de planificación familiar. Para captar personas, podemos hacer alguna jornada de métodos de planificación familiar o podemos estar, hacer visitas a las personas que sabemos que no están planificando, etcétera, verdad. O ofrecer los servicios en los lugares donde están atendiendo los partos para que las mujeres sepan que después de dar a luz, ellas pueden controlarse para no resultar muy rápido embarazadas. Entonces, presupuesto por resultados hoy en día quiere decir que a nosotros nos están proponiendo y nos están indicando cuántas van a ser las metas. Por ejemplo, también por un ejemplo con el programa de tuberculosis. Antes, nosotros captábamos los pacientes que llegaran al servicio, que llegaran a pedir consulta, verdad. En cambio, ahora no. A nosotros nos dicen, la meta es captar seis pacientes al año. Ok. Entonces, yo tengo que llevar ese control, verdad. Que si en enero capté un paciente, pues es posible que en febrero no, pero en marzo tengo que estar pendiente que tengo que captar otro. Porque seis, por lo menos uno cada dos meses. Y entonces a eso se le llama presupuesto por resultados. ¿Por qué? Porque usted ya no está vagando y diciendo, ay Dios, ¿cuántas señoras tendré que captar? ¿Y cuántas embarazadas? Usted ya tiene como su meta más o menos de cuántas consultas en niños tiene que dar, cuántas consultas en embarazadas, cuántas mujeres en edad fértil, cuántos casos de tuberculosis, cuántas señoras para métodos de planificación familiar, cuántos pacientes de VIH. Porque usted manejando su población, usted va a ir aprendiendo cómo va a hacer para hacer, para proponer las metas. Algunas metas nos las imponen, otras nosotros mismos las programamos en base a lo que hemos estado haciendo. Y entonces a eso le llamamos el presupuesto por resultado. O sea que ya no estamos perdidos, verdad. Ya sabemos más o menos cuántos embarazos esperamos, digamos, en el año. Eso nosotros cuando estemos en nuestro distrito ya tenemos que empezar a manejar eso. El desempeño institucional. ¿Qué quiere decir el desempeño institucional? Eso quiere decir, hoy en día la enfermera profesional es la encargada de hacer una evaluación del desempeño a todo el personal. ¿Y cómo lo va a hacer? Por eso yo les digo que ustedes tienen que estar aprendiendo todo esto porque el enfermero o la enfermera son los responsables. Usted tiene seis puestos de salud. Usted tiene que ir a supervisar, ir a evaluar, ir a monitorear el desempeño que está teniendo su personal a nivel de los servicios de salud. Y usted tendrá su instrumento y con el cual podrá evaluar cada uno de los programas que están manejando en los servicios y usted va a poder observar cuál es el desempeño que tiene, por ejemplo, su auxiliar de enfermería en cada uno de los puestos de salud. Entonces, a eso le llamamos el desempeño institucional para ver si el auxiliar de enfermería cumple con todas las normas. Normas desde a qué hora llega, si lleva su uniforme, si maneja todas las normas de atención, si cumple con todos los programas, si hace visitas domiciliarias, si sale a vacunar, cómo están las metas en su vacunación, cómo están las metas en cada uno de los programas. Entonces, a eso le llamamos desempeño institucional y eso usted va a ser el responsable, porque las enfermeras y enfermeros somos los responsables de hacer esta evaluación del desempeño. Y la mejora de la calidad. Mejora de la calidad. ¿A qué le llamamos mejora de la calidad? Ustedes saben que, vamos a poner un ejemplo, cuando usted llega a un restaurante, ¿qué hace usted? Si a usted le sirven bien, si el menú está variado, si la comida está caliente, si la comida tiene buen sabor, si la muchacha que sirve es bien sonriente, si todo se ve limpio, si le ofrecen refil de café o de gaseosa. Cuando usted sale del restaurante, ¿qué sale diciendo usted? ¿Qué calidad de restaurante? ¿Verdad? Entonces, en salud nosotros estamos esperando eso, que cuando un paciente sale de un servicio de salud, salga diciendo qué calidad de servicio. ¿Cómo lo va a decir él? Me atendieron muy bien. La enfermera, qué amable. La enfermera, qué calidad de enfermera, porque bien sabe hacer su trabajo. Cómo me pudo evaluar bien, me diagnosticó y aparte de eso, me regaló la medicina. Qué calidad de atención. El doctor, bien amable. Hazla, ahí sí todo se ve bien limpio, ahí sí parece un centro de salud. Entonces, eso es mejoramiento de la calidad en los servicios de salud. Entonces, todo eso es parte nuestra. Tenemos que ir fomentando esa mejora en la calidad de los servicios. Fomentando también la descentralización y desconcentración financiera. Afortunadamente, esto ya está hecho. Ustedes saben que antes para hacer algún proceso de cualquier tipo había que ir a la capital para hacer el proceso. Hoy en día ya no. Hoy en día está todo desconcentrado porque aquí en el área de salud ya está hecha la descentralización de Guatemala. Y entonces, aquí nosotros, si por ejemplo se necesitara comprar el repuesto de un carro, de una ambulancia, entonces ya aquí en el área de salud se coordina y a ellos nos resuelven. ¿Verdad? Eso quiere decir que todos estos procesos están descentralizados y desconcentrados financieramente. Y funciones del nivel central al nivel ejecutor. Algunas funciones que anteriormente se hacían a nivel de la capital, hoy en día ya están a nivel del área de salud. Y el área de salud, muy rápido, cuando necesita algún distrito de salud, pues ya se tiene todo el personal para que ellos se ejecuten, ¿verdad? Ellos hacen las cotizaciones, ellos compran lo que tengan que comprar para apoyar a los servicios de salud. Número tres, fomentar la transparencia institucional. Entonces, ¿a qué se refiere esto de transparencia institucional? Se recuerdan que cuando vimos el Plan Nacional de Salud es un requisito, ¿verdad? Es un principio que nos piden trabajar con transparencia. Eso quiere decir que usted, verdaderamente, cuando esté en su servicio de salud, va a tener que ser transparente en todo lo que usted realice. ¿Para qué? Para que usted viva tranquilo, para que usted llegue a su trabajo feliz, para que usted cuando llegue a su casa llegue satisfecho de todo el trabajo que ha hecho. Y si alguna vez el cocó de baile le dice, miren, nosotros necesitamos ver cuánto medicamento le dieron y cuánto medicamento le queda, con mucho gusto. Ustedes saben que las poblaciones están autorizadas para hacer auditorías sociales. ¿Esto qué es? Pues consiste en ir al servicio de salud y decirle a la enfermera profesional, miren, nosotros queremos conocer cuánto medicamento viene aquí a este centro de salud. Y cómo usted lo distribuye. Ah, ok. ¿Qué día pueden venir? Porque necesitamos todo un día y yo les voy a explicar, ¿verdad? Y entonces esa rendición de cuentas, uno debe estar transparente en todo lo que hace para no tener ningún problema, ¿verdad? Porque usted les va a explicar a ellos, miren, el medicamento a mí que me viene al servicio es tanto. Yo lo divido en tres meses. Cada mes yo saco tanto. Y aquí están los zigzag donde yo le entrego el medicamento a todas las personas. Miren, toda la gente me firma. Aquí están las firmas de las personas. Aquí está cuánto les doy y etcétera, etcétera. A eso se refiere donde dice fomentar la transparencia institucional. Porque usted como enfermera o como enfermera, usted tiene que fomentar eso. Y tiene que empezar haciéndolo usted para que usted pida a sus auxiliares de enfermería que también ellos sean transparentes. ¿Verdad? Porque ellos también deben ser transparentes. No hay nada que esconder. Yo me recuerdo de un puesto de salud donde la señorita, por ejemplo, cuando van a traer medicina, ella le avisa al cocode. Y el cocode busca un carrito y el cocode se da cuenta cuánto medicamento viene. Le ayudan a la seño a componer el medicamento en el puesto de salud. Y hasta le ayudan a poner rotulitos. Y miren, la gente está consciente de cuánto medicamento llega. Entonces, cuando hacen una auditoría social, que esa auditoría social la puede hacer la propia comunidad, las puertas del centro o puesto de salud están abiertas y que vayan y que cuenten y que miren que verdaderamente el medicamento se le está entregando a la población. ¿Verdad? Número cuatro. Generar capacidades locales para el ejercicio de la rectoría. Generar capacidades locales. Muchas veces, si vamos a estar esperando a nivel central que nos venga todo el material, todo el equipo, nos podemos frustrar. ¿Qué tenemos que hacer? Verdaderamente lo que tenemos que hacer es, dice, generar capacidades locales. Muchas veces, usted tiene que ser creativo, usted tiene que, por ejemplo, yo conocí un puesto de salud donde no tenía estanterías para colocar el medicamento. Y miren qué hizo la auxiliar, pues gestionó con el cocode, le consiguieron unos blocs, consiguieron unas maderitas y miren, ella misma hizo sus estanterías. Y entonces, así, humildemente, pero todo muy bien organizado. Y ella tuvo la creatividad, puso esto y cuando uno llegó a supervisar verdaderamente todo el medicamento, estaba colocado, el medicamento estaba seco, no estaba húmedo, no estaba en cajas, no estaba en el piso. Entonces, verdaderamente uno muchas veces tiene que generar esas capacidades a nivel local, ¿verdad? O puede hacer algún tipo de gestión con alguna, con la municipalidad o gestionar con alguna ONG o gestionar con alguna persona que sea de eficientes recursos económicos dentro de la comunidad para que pudiera apoyar para el centro, para el puesto de salud, dependiendo de donde usted esté ubicado. Cinco, integrar las políticas transversales del Estado de Guatemala con las del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Integrar las políticas. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que a nivel de Guatemala hay varias políticas que ya están implementadas. Por ejemplo, Guatemala ha puesto muchos rótulos donde dice no debe tirar basura aquí, ¿verdad? Guatemala lo ha puesto en todos lados. A veces lo ponen en los mercados, lo ponen en algunos terrenos, lo ponen en diferentes lados. Esas son políticas del Estado de Guatemala, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a integrar esas políticas a las que me convienen a mí, porque a mí me conviene que todo esté limpio. A mí me conviene que no haya basura. A mí me conviene que la gente respete, que la gente sepa a dónde va a ir a depositar su basura a nivel de las comunidades, porque ustedes saben que en la mayoría de lugares no hay un tren de aseo. Entonces, ¿a dónde va a ir la gente a dejar su basura? Y entonces, nosotros debemos de aprovechar de algunas políticas que el gobierno tiene elaboradas, tratar de integrar a las políticas que en salud pública a nosotros nos interesa. Yo les ponía el ejemplo de esa, ¿verdad? Hay otras, ¿verdad? Hay otras políticas que tiene también el gobierno y que nosotros en salud nos convienen. Por ejemplo, la política de lavado de manos. Ustedes saben que hoy en día se maneja a todo nivel. Se manejan las escuelas, se manejan los mercados, se maneja a todo nivel. ¿Y entonces qué? Yo la voy a integrar, porque a mí me conviene. Me comentaba el doctor del Centro de Salud de San Pedro que han disminuido las diarreas en los niños, pero grandemente. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo caso de estarse lavando las manos, porque la gente le está lavando las manos a los niños, porque la gente está hirviendo el agua, porque la gente está limpiando más su casa, porque la gente está depositando la basura en su lugar, porque las personas están tratando de mantener limpio alrededor de su casa, porque las personas están más tiempo con los niños y les están enseñando a usar la letrina. En fin, vean cuántas cosas importantes. Entonces, eso está ayudando, ¿verdad? Esa integración de políticas verdaderamente que son del gobierno, pues pueden venir a apoyar a todas las políticas de salud. Muy bien. Vean, qué importante. Miren cuánto tiempo nos llevamos de solo analizar una política. Si ustedes van teniendo alguna preguntita o no les queda clarito algo, pueden anotar, ¿verdad? Y al final vamos a discutir, o si ustedes tienen alguna inquietud, pues lo aclaramos al final. Esta es la política número uno. Ahora vamos a ver la política número dos. Yo les decía a ustedes que todas las políticas están muy bien escritas, están muy bien redactadas, están muy bien integradas, porque hablan sobre todos los factores y van a ir conociendo ustedes todo lo que dicen las políticas. El problema empieza cuando verdaderamente nosotros queremos cumplir estas políticas y muchas veces no nos dan recurso para poderlas cumplir. La política número dos dice, mejorar y ampliar la cobertura de atención y prestación de los servicios de salud integrales e integrados. Miren qué importante. Mejorar y ampliar la cobertura de atención. ¿A qué se refiere eso? Mejorar, ojalá pudiéramos todos tener, por ejemplo, a nivel de los distritos de salud, podrían mejorar la cobertura de atención que tienen y ampliar la cobertura. Pero nosotros hemos escuchado a algunos directores de distrito que ellos dicen, miren, yo no tengo todo el personal. El personal no puede estar yendo a todas las comunidades porque verdaderamente solo tengo un técnico de salud y dos auxiliares de enfermería y tengo un total de 60 comunidades. Es complicado, ¿verdad? Pero el gobierno, ustedes saben que dentro de todo lo que tiene el gobierno, pues hay algunas cositas que han ido haciendo buenas. Por ejemplo, el gobierno ahorita para mejorar la cobertura de atención ha contratado a personal auxiliar de enfermería, ha contratado a enfermeros y enfermeras profesionales, ha contratado educadores, ha contratado digitadores para mejorar y ampliar la cobertura de atención. Pero, ¿dónde están ubicadas estas personas? Ojalá que estén ubicadas estratégicamente, porque ahí ya es el jefe de distrito el que tiene en sus manos con su equipo, ¿verdad? Con la enfermera, el técnico y el inspector de tomar la decisión, ¿cómo manejar este personal que ha sido contratado? Entonces, en esta número dos dice, mejorar y ampliar la cobertura de atención y la prestación de los servicios de salud integrales e integrados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes saben que los servicios de salud se tienen que dar en forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Que si una señora llega, por ejemplo, llega una embarazada y una embarazada tiene anemia, pero aparte de tener anemia, esta embarazada tiene mucho dolor en el bajo vientre. Yo no le voy a decir a la embarazada, mire, hoy solo le voy a atender un problema. Hoy solo le voy a atender el problema que usted dice que tiene problema, que tiene anemia. Entonces, vamos a hacer una evaluación, le voy a mandar a hacer nuestro examen de sangre y solo ese problema le puedo atender. Ahora, por el problema urinario, tiene que venir dentro de ocho días. Eso no está correcto. Nosotros, el servicio que vamos a dar es un servicio de salud integral. Yo, en lugar de discriminar a la señora, yo tengo que seguir preguntando si no hay más problemas. Señora, ¿y usted cómo ha estado y cómo ha estado su presión y se está alimentando bien y no se le hinchan las piernas y no le duele la cabeza y no ha tenido hemorragia y cómo ha sido la relación con su esposo, no le pega a su esposo? En fin, todo esto es importante. ¿Para qué? Para que en algún momento el tipo de atención que estemos dando sea una atención de tipo integral. Recuerden que muchas personas cuando llegan a los servicios de salud, llegan enfermos físicamente, pero muchos también llegan enfermos psicológicamente, también llegan enfermos emocionalmente. Entonces, nosotros tenemos que dar un servicio de salud integral, porque no vamos a ver solo un problema, sino vamos a analizar de las diferentes perspectivas, ¿verdad?, que debemos hacer. Y todo esto lo tenemos que hacer verdaderamente todo integrado, ¿verdad? Ahora, no solo hacer un examen y ver todos los problemas que pueda tener una persona, sino además de esto, nosotros tenemos que preguntar a la señora. Y hoy en día, ¿usted vino solita o trae algún niño? Cuando la señora me dice, fíjese que yo vienen mis dos niños conmigo. Ah, ¿y cómo están los niños? ¿Están sanitos o están enfermos? Es que tengo un niño enfermo y el otro está sanito. Entonces, de una vez vamos a lograr ver a toda la familia. Por favor, traiga a los niños, de una vez los vamos a examinar y los vamos a evaluar y les vamos a dar su tratamiento. Entonces, ¿a qué se refiere todo eso? A servicios de salud integrales e integrados, ¿verdad? Porque estamos aprovechando a dar una atención completa a la señora, pero no solo a la señora, sino también a toda la familia, ¿verdad? En el punto número uno dice, implementar un modelo de atención y gestión integral que garantice la continuidad de la atención equitativa, descentralizada y con pertinencia cultural. Entonces, vea, implementar un modelo de atención y gestión integral es de lo que estamos viendo. ¿Qué queremos nosotros? Trabajar integralmente a las personas, ¿verdad? No como en el Ix. Miren, cuando uno llega en el Ix y uno lleva un problema, le dicen a uno, fíjese que hoy solo la puedo ver por este problema. Señor, pero fíjese que yo tengo mucho dolor en mi brazo. Sí, pero no la puedo ver porque ya le estoy viendo que usted tiene gastritis, entonces voy a atender hoy gastritis. Y cuando usted puede venir dentro de dos meses y entonces vamos a ver por qué problema tiene en su brazo. Por eso al Ix le sacan muchos memes porque algunos dicen, aquí estoy esperando mi cita en el Ix y ya están en el cementerio. Pero es por el sistema que ellos tienen que muchas veces no es muy bueno, ¿verdad? Pero fíjense que esta segunda política nos pide, nos pide verdaderamente implementar un modelo de atención y gestión integral. Dice aquí que garantice la continuidad de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las señoras llegan al servicio de salud, si es necesario, yo le tengo que decir a la señora. Mire, dentro de 15 días yo voy a darle un seguimiento a su problema, la voy a llegar a ver a su casa. Déjeme su dirección, su número de teléfono y por dónde vive para que yo pueda llegar a verla. Eso quiere decir que le vamos a dar continuidad a la atención, pero ¿cómo se la voy a dar? Yendo yo directamente a la casa de la persona, para ir a ver cómo siguió, si está tomando el medicamento, si mejoró o empeoró o cómo verdaderamente está. Y esta continuidad de la atención tiene que ser equitativa, porque no solo voy a ir a ver a doña Juanita, sino también voy a ir a ver a doña Raquel, a doña María, a doña Perla, a todas las personas para que sea un tipo de atención equitativa, descentralizada y con pertinencia cultural. Esto quiere decir, miren, lo de descentralizada, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ya no esperar que la gente llegue allá con nosotros, sino nosotros desplazarnos hacia las personas. Y pertinencia cultural quiere decir que nosotros nos acoplemos a cuál es la cultura de las personas, ¿verdad? Porque yo no voy a llegar a una casa y le voy a ir a decir a la señora, mire señora, ¿y usted por qué, este, qué les digo? ¿Por qué duermen en el suelo? Fíjese, señor, que nosotros aquí estamos acostumbrados. Mire, aquí tenemos unas dos camitas, pero el resto, todos duermen en colchones aquí en el piso. Así estamos acostumbrados, es que en las camas se siente mucho calor. Ah, y toda la gente lo hace así aquí. Sí, aquí todos así lo hacemos. Ah, bueno. Y dónde está el baño, dónde se bañan. No, aquí no tenemos, aquí todos tenemos temazcal. Ah, o chuj, ¿verdad? Ah, y por qué, y cada cuánto se bañan. Aquí el domingo es cuando nos bañamos todos, porque es cuando ponemos la leña en el chuj. Y es el día en que todos nos bañamos. Ah, ok. Yo tengo que escuchar, yo tengo que comprender, tengo que aprender. Y no voy a ir a decirle, no, miren eso de estarse bañando cada ocho días y aquí no está correcto. Usted tiene que tener una subregadera y se tiene que bañar diario. No. ¿Cómo le voy a exigir yo eso? Si muchas veces la gente no tiene ni agua para tomar, para beber y yo les voy a decir que se bañen diario. No. Tengo que conocer por eso las comunidades y ver qué se maneja culturalmente. Para yo poder acoplarme y en base a que yo conozca, que yo verdaderamente maneje ya todo lo que se maneja en la comunidad, entonces ya vamos a empezar a darles una atención con pertinencia cultural. Eso quiere decir que cuando la señora llegue al puesto de salud y me digan, de repente que se va a aliviar, va, y yo entonces le voy a preguntar, ¿dónde quiere que la atendamos? ¿En la cama o en el piso? Ahí con un colchón. Nosotros aquí estamos acostumbrados a atender a nuestros hijos en hincadas y en un colchón. Ah, bueno. Entonces yo ya sé que así tenemos que tener en el servicio, ¿verdad? Un lugar con un colchoncito para que cuando ellas lleguen no vean mucha diferencia y que puedan irse a tener a sus hijos ahí al CAP que tenemos establecido. A eso se refiere este punto número uno. Punto dos, implementar y desarrollar la gestión de los servicios de salud orientados a garantizar su calidad. Era lo que venimos hablando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que implementar y hacer que todo el personal dé una atención orientada a hacer cada día mejores. ¿Verdad? Duele, porque miren muchas veces, si ustedes preguntan, por ejemplo, a la gente, ¿cómo los atienden en el Ix? Si hacemos unas entrevistas, la gente toda la vida se está quejando. Fíjese que en el Ix ni me revisa el doctor, ahora ni medicina me dio, ahora ni siquiera la presión me tomó. Y entonces verdaderamente eso no es calidad, ¿verdad? En la atención de los servicios. Entonces nosotros esto lo tenemos que trabajar mucho con nuestros auxiliares de enfermería. Y como usted va a ser la enfermera profesional, usted lo tiene que manejar bien para que usted va a motivar a su personal para que verdaderamente ellos cada día busquen la calidad, busquen la calidad en todo lo que haga. ¿Verdad? Porque muy sencillo puede ser lo que están haciendo, pero todo tiene que ser con calidad. Con calidad vamos a vacunar, con calidad vamos a inyectar, con calidad vamos a curar a un paciente de alguna herida que tiene, con calidad le vamos a dar su medicamento, con calidad le vamos a dar la consulta, con calidad vamos a atender el parto. Todo, todo, todo tiene que ser con miras a tener una mejor calidad con las personas. Número tres, fortalecer acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Ustedes saben que verdaderamente cuando uno estaba a nivel de los servicios de salud, a veces, un día le preguntaba yo a un auxiliar de enfermería, ¿y usted por qué está descansando aquí debajo de este árbol? Ya no tengo nada que hacer, dijo. Ah, que no tiene nada que hacer. ¿Por qué le dije yo? Porque fíjese, dijo que a la gente ahorita en la tarde ya no viene a la consulta. Yo ya guardé mi vacuna. Yo, ah, mire, le dije, ¿y qué actividades hace usted de promoción y prevención de la salud? Ah, fíjese que eso yo lo hago cuando voy a vacunar. Entonces, vean, hay gente que verdaderamente dice yo no tengo nada que hacer, pero él en ese momento debió haber estado haciendo uno de sus cartelitos, debió haber estado haciendo uno de sus trifoliares, debió haber estado preparando su plan de charla, o debió haber estado allá en la comunidad visitando la escuela, o debió haber estado, en fin, haciendo un montón de acciones, ¿verdad? Para mejorar la calidad de atención y mejorar esa calidad, esa atención que les le da a las personas. Y entonces, vean, aquí dice fortalecer acciones, o sea que esas acciones se están haciendo, pero cada día hay que fortalecerlas, ¿verdad? Porque la gente está haciendo promoción de la salud y está haciendo prevención, pero muchas veces se acoplan a las estrategias que tienen establecidas y muchas veces esas estrategias no son del todo las mejores, porque los resultados no están siendo lo mejor, entonces esas estrategias se pueden cambiar, ¿verdad? Muchas veces con una luz que usted le dé a un auxiliar de enfermería, ellos a veces mejoran muchas cosas. Número cuatro, implementar un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo para mejorar la coordinación intra e intersectorial. Entonces, aquí dice implementar un sistema de referencia. Anteriormente no había un sistema de referencia establecido en salud, pero hoy en día ya está hecho ese sistema de referencia. ¿Qué quiere decir? Miren que ya están hechas hasta las hojas. Y como están hechas, ya solo le dejan el espacio del nombre de la señora y le dejan el espacio para que usted ponga qué le puso, qué le hizo, y luego dice con qué la manda, ¿verdad? La manda con solución, la manda con bolsas de agua caliente, la manda con, no sé, ¿verdad? Entonces dice implementar un sistema de referencia. Hoy en día este sistema de referencia está establecido. ¿Cómo? Muchas veces, ustedes saben que las comadronas, por ejemplo, muchas de ellas no saben leer y escribir. Entonces hay un sistema de referencia a través de unos cupones con figuritas. La comadrona cuando refiere, y si ella no sabe leer, pues hay unas figuritas y ella tiene que poner una X y darle el papelito a la señora que refirió y la señora no lo entrega. Cuando nosotros recibimos eso, tenemos que demostrar verdaderamente lo importante que es para nosotros que una señora haya sido referida por un promotor o por un auxiliar de enfermería, no importa por quién, ¿verdad? Porque vamos a salvar una vida. En eso tenemos nosotros que pensar, ¿verdad? Entonces, este sistema de referencia hoy en día ya está hecho. Las hojas están hechas para que usted pueda referir. Y entonces con esa hojita usted refiere, por ejemplo, usted está en un puesto de salud y tiene una señora que está embarazada y usted no sabe por qué está sangrando. Entonces usted la va a mandar al caimi. Entonces usted va a hacer una hojita de referencia. Pero al final de la hoja del caimi hay un pedacito donde dice contrarreferencia y ese pedacito de papel, cuando usted llegue al caimi, entonces la van a atender y si ya le toca su parto, pues la van a atender. De lo contrario, le van a dar la contrarreferencia. O sea, va a ser ese pedacito de papel que va hasta abajo y la señorita del cap o del caimi va a escribir y va a decir, la señora se recibió, la señora resvolvió en un parto podálico y se la referimos para que le controle los puntos y que vigile al bebé porque el bebé nació con bajo peso. Ah, bueno. Entonces a eso le llamamos la contrarreferencia, ¿sí? Yo la mandé con una referencia, con su hojita, y ella me trajo la contrarreferencia. Entonces en la contrarreferencia va a decir, ¿verdad? El diagnóstico que tuvo la señora cuando llegó al cap o llegó al caimi, qué diagnóstico le dieron, quién la atendió, qué le hicieron y qué falta por hacer. Entonces a eso se llama el sistema de referencia y contrarreferencia efectivo para lograr la coordinación intra e interinstitucional. Entonces a eso se refiere para que nosotros estemos coordinando bien. Hoy en día ha mejorado también ese sistema de referencia porque a nivel de los puestos de salud ya tienen el número de teléfono de todos los que están en el centro de salud. El centro de salud tiene los números de teléfono de los que están en el caimi. El caimi tiene el número de teléfono del hospital y cuando ellos refieren aquí al hospital, la paciente no ha venido cuando ellos ya han llamado y han dicho, mire, la paciente va así a esa, va a necesitar sala de operaciones inmediatamente o está. Así que cuando ella viene aquí al hospital ya la sala de operaciones está libre para que ella entre directo, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo. Número 5, fortalecer la infraestructura, equipamiento, dotación de insumos y sistemas de información para la red de establecimientos públicos de salud. Entonces vean qué importante. Aquí dice la número 2, la 2.5, fortalecer la infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Son las paredes, son los edificios, ¿verdad? Aquí dice fortalecer. En algunos servicios de salud que yo he podido ver, algunas veces no siempre es el ministerio el que manda ayuda para mejorar ese servicio. Algunas veces la propia auxiliar de enfermería o la enfermera profesional gestionan, gestionan con el alcalde, gestionan con otro tipo de personas para que puedan ayudar en la infraestructura, ¿verdad? Porque a veces es complicada la infraestructura. Pero muchos han construido con apoyo de algunas organizaciones o apoyo de algún grupo o qué sé yo, a nivel de las comunidades para mejorar y fortalecer esa infraestructura. Que haya fortalecer el equipamiento. Algunas veces si seguimos esperando que papá gobierno nos mande todo el equipo, a veces es complicado. Me comentaba una, mi estudiante, que ella en su servicio se les había quebrado el, ¿cómo se llama? Un aparatito que le servía para hacer las nebulizaciones, o sea, el nebulizador. Se quebró y dice que ella les dijo a los del COCOE, fíjense que se quebró el aparato de nebulizador y no tenemos ahora. Y si hay alguna niña, algún niño o alguna persona adulta, yo no voy a poder atenderlos porque no tengo equipo. ¿Y saben qué hicieron ellos? El COCOE pasó de casa en casa pidiendo dos quetzalitos con todas las personas y con esos dos quetzalitos que dio cada uno de los integrantes de la familia, lograron comprar no uno, sino dos nebulizadores. Y ahora ahí los tiene, le están sirviendo, y la gente es satisfecha porque si se enferma alguien, pues pueden ir a pedir apoyo al centro de salud o al puesto de salud y hay con qué apoyarlos, ¿verdad? Luego dice fortalecer la dotación de insumos. La dotación de insumos son todos los medicamentos que van a llegar a ese servicio. Muchas veces nosotros creemos que los medicamentos van a estar ahí por montones, pues ustedes saben que cuando el área de salud entrega medicamentos a un centro de salud, el centro de salud debe dividir en partes iguales de acuerdo a los puestos de salud que tenga, va a dividir en partes iguales los medicamentos. Por ejemplo, si a ella le llegaron 100 frascos de acetaminofén y tiene 5 servicios, ella va a entregar 200 frascos de acetaminofén a cada servicio. Mire que a mí no me va a alcanzar, bueno, ya le dimos esto, ya cada responsable de cada servicio va a dividir su medicamento que les tocaron en 3 meses para poder dividirlo de esa manera para que no se quede desabastecido. Entonces ellos saben que si tienen 100 frascos para el 3 meses, van a sacar 30 o 32 frascos cada mes. Y obviamente que a veces a finales del mes ya se van quedando sin medicamento, pero luego ya el primero del otro mes ya saben que sacan su nuevo lote, ¿verdad? Y eso para no quedarse desabastecidos. Y ahí luego dice fortalecer los sistemas de información para la red de establecimientos públicos de salud. Entonces los sistemas de información hoy en día han mejorado y han cambiado. Ustedes saben que ahora se hacen los informes, se les da un clic y ya llegan al área de salud, ¿verdad? Antes no era así. Ah, y antes teníamos que hacer unas grandes sábanas y hacer los informes y teníamos que hacer muchas cosas para poder cumplir con todo esto. Entonces vean, ya vimos la política número 2. Mejorar y ampliar la cobertura de atención con prestación de servicios de salud. Muy bien. Y vamos a ver la política número 3. La política número 3 dice promover y fortalecer acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos. Reconocimiento al uso y práctica de la medicina alternativa y tradicional. Vean esto. Eso en algún momento nosotros nos quedamos un poco admiradas, ¿verdad? Que el gobierno volviera otra vez a la práctica de la medicina alternativa. Porque ellos antes no, ¿verdad? Ellos decían no. ¿Cómo van a estar utilizando plantas en los servicios de salud si la gente va por sus pastillas, no va por sus agüitas? ¿Verdad? Pero no, hoy en día el gobierno vean qué importante con la tercera política dice promover y fortalecer acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos. Muy bien. Son todos los medicamentos que nos manda el gobierno, ¿verdad? Pero además esta misma política dice el reconocimiento al uso y práctica de la medicina alternativa y tradicional. ¿Cuál es esta medicina alternativa y tradicional? Entonces ya vamos a ver lo que incluye esta política, ¿verdad? En el 3.1 dice promover y aplicar el marco normativo para la utilización de medicina genérica para garantizar el acceso. Entonces vean, dice primeritito promover y aplicar el marco normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que estar trabajando con las normas de atención que tiene en cada distrito de salud. ¿Será que todos los servicios y distritos tienen sus normas de atención? Sí. En la universidad algunos grupos han hecho sus normas de atención, o sea que los estudiantes compran sus normas de atención. ¿Para qué? Para ellos leerlas y estar bien familiarizado con las normas, ¿verdad? ¿Por qué es importante que usted maneje su marco normativo o sus normas de atención? Porque cuando usted va a dar una consulta, si usted, por ejemplo, se le olvida cómo se da la eritromicina, en las normas, ahí aparece. Cada, usted tiene que dar al niño una cucharadita cada seis horas. Ah, yo pensé que la eritro era cada doce. No, cada doce horas es el trimetro PRI, ¿verdad? Y entonces usted, de acuerdo a su marco normativo, usted va a ir aprendiendo y usted va a ir memorizando y usted va a ir tratando de llevar el marco normativo como una, ya como su, como algo establecido y estructurado. Bueno, porque muchas veces en las normas de atención, especialmente en las de AYEPI, le dicen, primero observe. Ah, entonces usted primero tiene que observar. Después usted cuente, por ejemplo, las respiraciones, tiene que contarlas. Después tiene que observar el tiraje intercostal, tiene que observar. Después usted tiene que tomar la temperatura, usted toma la temperatura. O sea que le dan los pasos para que usted desarrolle el trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros manejemos el marco normativo. ¿Para qué esto? Para la utilización de la medicina genérica y garantizar el acceso. Eso para que usted sepa cuánto va a dar de acetaminofén, que usted sepa cuánto va a dar de las multivitaminas, cuánto va a dar de hierro, cuánto va a dar de ácido fólico, etcétera, etcétera. Entonces, miren, el marco normativo, o sea, las normas de atención, todos tenemos que aprenderlas para poderlas manejar. Número dos, promover y normar la utilización de fitoterapia y garantizar su uso. Vean qué importante, promover y normar la utilización de fitoterapia. ¿Qué es fitoterapia? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay alguien por ahí o no hay nadie? ¿Hay alguien por ahí o no hay nadie? No sabe. Bueno. ¿Licenciada, es fitoterapia? ¿Cómo? Es fitoterapia, ¿verdad? ¿Sí? No, no sé qué es. No sabe. ¿Licenciada? ¿Sí? Creo que es tratar alguna enfermedad con medicamentos así por, medicamentos tradicionales como plantas. Claro. La fitoterapia es el uso de las plantas, en la recuperación de la salud. Entonces, vean, dice ahí promover y normar la utilización de fitoterapia y garantizar su uso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que cuando ustedes empiecen a ver las normas de atención, se van a dar cuenta que al final, ahí están las normas de cómo usar las hierbas. Por ejemplo, ya está comprobado que la manzanilla es un antiespasmódico, sirve para el dolor. Y entonces, usted va a enseñarle a la señora y le va a decir, aunque miren, a nivel de las comunidades, la gente lo enseña a uno, no uno a ellos. Pero usted le va a decir, mire, usted tiene que poner tres ramitas de manzanilla en dos vasitos de agua y se va a estar tomando un vaso en la mañana, un vaso a mediodía y un vaso a la noche. Ah, bueno. Entonces, ya la gente, ¿y por cuánto tiempo? Usted lo va a hacer por ocho días. Ah, bueno. A eso se refiere donde dice promover y normar la utilización de fitoterapia y garantizar que la gente lo haga. Porque si usted, por ejemplo, va a dejar alguna hierbita y le va a decir a la gente, mire, usted tiene que hacer una suaguita de amargón. Ay, pero amargón, ¿cuál será? Ah, primero usted la tiene que conocer, usted se la tiene que enseñar a ella y le va a decir, mire, esta hojita es así, se encuentra por aquí. O mejor, si usted tiene algún huerto en el centro de salud, en el puesto. Y usted le va a mostrar y mejor si le regala su primera dosis, ¿verdad? O una sus ramitas. Entonces, es importante. Esto es muy importante a nivel de las comunidades porque ustedes saben que mucha gente está acostumbrada a tomar hierbitas más que a tomar medicamentos. Entonces, qué bueno, si usted va a ir bien preparado, si usted va a saber la utilización, usted va a saber para qué se usa el boldo, usted va a saber para qué se usa el fenogreco, para qué se usa la salvia, para qué se usa el pericón, para qué se usa todas las hierbitas que la gente maneja a nivel de las comunidades. Usted ahorita debe empezar y decirle a su abuelita, mire abuelita, yo quiero que usted me enseñe, yo voy a hacer un cuadernito, yo quiero que usted me enseñe para qué. Miren que cuando estábamos a nivel de los servicios, hacíamos agüitas para aplicar todo esto de fitoterapia. Hacíamos agüitas de todas las ramitas y habidas y por haber para que nosotros las probáramos porque muchas veces dice la gente, dele agua de borraja. Ah, ¿y cuál será la borraja? ¿Y para qué sirve la borraja? Pues si usted está en una comunidad debe aprender que la gente la borraja la da para la fiebre y que es una plantita que es algo amarga. Pero, ¿cómo voy a saber yo? Es mejor que yo la pruebe. Ah, si ya les puedo decir, no ha probado usted la borraja, es una hierbita amarga y que las hojitas son así, asá y ta, 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 ¿verdad? Entonces, para eso se dice en esta número tres que debemos de promover y normar la utilización de fitoterapia y garantizar que la gente lo use, lo haga. Porque así como hay gente que le gusta tomar agüitas de hierbitas, hay gente que no le gusta. Yo conozco una persona que él jamás toma agüita de hierbas, no, él dice no. Yo sí no, para eso hay medicamentos, dicen, para eso hay pastillas, hay inyecciones, yo aguas no tomo. Entonces, nosotros tenemos que averiguar eso con la persona que le estamos dando su consulta, ¿verdad? Preguntarle y ta, 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 ta y saber si ellos tienen, si ellos usan, si ellos compran. Y miren, a nivel de las comunidades uno se lleva grandes sorpresas. Nosotros cuando estuvimos capacitando a un grupo de auxiliares de enfermería, en las comunidades donde fuimos, hicimos unos grandes huertos. Y sembramos, miren, una cantidad de hierbas. Y cuando nosotros nos venimos, eso se quedó bonito y las hierbas pegaron. Y como sembramos las mismas hierbas que se dan en la comunidad, porque eso también tiene que ver. Porque no todas las hierbas se dan en todos los lugares. Entonces, hay hierbitas que pegan en la costa y que se dan solo en la costa. Y hay hierbitas que están solo por el altiplano o en áreas frías, ¿verdad? O hay hierbitas que solo en áreas templadas se dan. Entonces, todo esto es importante. ¿Y cómo lo va a saber usted? Pues es obvio que cuando usted llega a la comunidad, primero tiene que conocer toda la comunidad. Ver cómo se maneja la comunidad. Ver qué le da la comadrona a la embarazada para agilizar el parto. A ver, agüita, ¿de qué le da? ¿Verdad? Ah, le da agüita de calagüela. Muy bien, ya aprendí. ¿Y cómo le hace el agüita? Ta, 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 ta. Ah, ok. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Porque ustedes recuerden que los principios activos de algunos medicamentos vienen de las plantas. Entonces, no es que esto no cure. Lo que pasa que hay enfermedades que tenemos que actuar rápido porque las plantas sabemos que su efecto es un poquito más lento. Pero de qué hace, hace. Pero es más lento, ¿verdad? Entonces, el gobierno. Fíjense que antes cuando, por ejemplo, yo daba la consulta bajo de agua, yo le decía, por ejemplo, a una embarazada, le decía, mire, usted va a tomar su trimetroprin, pero el trimetroprin se lo va a tomar, le decía yo, o su amoxicilina se la va a tomar, no se la va a tomar como agua pura. Usted va a ir a buscar malva y hace una sujarra de malva y se la toma con esa agua. Y entonces bajo de agua uno recomendaba las agüitas, ¿verdad? Pero hoy en día no, si ya está autorizado. Y ustedes recuérdense que es la política número tres, donde dice que podemos utilizar la fitoterapia en los servicios de salud. Entonces usted no va a tener pena, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que manejar, porque si no, de repente le van a decir, bueno, ¿y usted por qué está aquí diciéndole a la gente que tome agüita de calahuala? No, no, porque usted primero va a leer lo que dicen las normas, ¿verdad? Y en base a eso, si a usted le gusta, porque miren, en el área de salud a todas las enfermeras profesionales, a nosotros nos dieron una semana completa sobre lo que es la medicina tradicional y la utilización de varias terapias y varias hierbitas, que hierbas se usan solo en agüitas, las raíces de qué hierbas se usan, cómo se hace solamente, si algunas se hacen solo apagadas, otras se hacen hervidas, otras solo se colocan en el área afectada, en fin, ¿verdad? Nosotros nos dieron una semana completa y en la otra semana tuvimos que ir a ver cómo se secaban las plantas, cómo era el proceso de secado, lavado, secado y embolsado, porque también se pueden vender, ¿verdad? Hay lugares donde las venden, pero hay gente a veces que seca sus hierbitas ahí donde está todo el tierrero y a veces ni las lavan o las van a sacar del monte y ahí hay orín de perro y entonces no, todo eso también tenemos nosotros que recomendar a la gente, ¿verdad? Muy bien, entonces vean tan bonita esta política número tres, ¿verdad? Porque los medicamentos sabemos que son base importante, pero también esta medicina alternativa es muy buena. Por eso nosotros tenemos que aprender en las comunidades, por ejemplo, ¿Quién cura de ojo? ¿Quién cura de pujo? ¿Quién cura de todas estas curas que la gente, eso viene de generación en generación? ¿Se recuerdan cuando vimos todo lo que era la prehistoria? Entonces, de por ahí viene, digo yo, todo esto, ¿verdad? De todo lo que la gente trabaja y cómo lo hacen y miren las abuelitas, saben, tiene cada abuelita, tiene su historia y ellos cuentan y cómo se curaban antes y qué tomaban y qué se ponían y en fin, miren, toda esa riqueza es muy bonita, es muy bonita porque la gente, las cosas que dieron resultado, las siguen trabajando. Recuerden que antes ellos no sabían ni el nombre de las plantas, ni sabían exactamente para qué eran. Ahí sí que ellas trabajaron con el ensayo y error. Las que no servían para eso, quizá les provocaban vómitos, ¿verdad? Entonces ya no la volvieron a usar. Y entonces todo esto es muy importante y bonito, ¿verdad? Número 3, 3-3, fomentar el desarrollo de la medicina alternativa y tradicional y así como su institucionalización, medicina alternativa. Recuerden ustedes que las personas también, muchas veces, ellas tradicionalmente dicen, muchas señoras, por ejemplo, dicen que ellas cuando se van a aliviar tienen que tomar una agüita de clavo y con no sé qué y no sé cuánto. Eso está perfecto. Recuerden ustedes que lo que nosotros queremos es que la señora esté hidratada y no importa agua de qué tome, que tome atolito, que tome agüita de lo que sea, menos cerveza, ¿verdad? Porque eso no. Había una comadrona que a la señora le daba su agüita y ella se tomaba su cervecita, pero eso tampoco, ¿verdad? Porque imagínense, puede botar al bebé cuando nazca. Muy bien, entonces todo esto tenemos nosotros que seguir promoviendo para que se siga usando a nivel de los servicios. 3.4. Apoyar la implementación de consultorios y farmacias municipales, ventas sociales de medicamentos y botiquines rurales, abastecidas por el Programa de Accesibilidad de Medicamentos que se llama PROAM. ¿Qué significa PROAM? Programa de Accesibilidad de Medicamentos. Son todas esas farmacias de PROAM que ustedes pueden ver por ahí. Todas esas están avaladas por el Ministerio de Salud Pública. Y entonces, vean, dice, apoyar la implementación de consultorios y farmacias municipales. A mí me ha llamado la atención de que hay muchas farmacias. Hace poco vi una farmacia municipal que tiene palo gordo y vieran qué bonitos medicamentos. Tenían bastantes medicamentos y, por ejemplo, la bromexina a cinco quetzales. Tenían vitamina C, tenían un montón de medicamentos. Y esos medicamentos no podemos decir nosotros que son malos, no. sino son medicamentos que están prestos en las comunidades porque ustedes saben que muchas veces no hay accesibilidad a otro tipo de medicamentos. Y entonces, esos medicamentos son buenos, están accesibles y podemos nosotros promover que las personas también puedan utilizarlos. Entonces, también las ventas sociales de medicamentos y botiquines rurales. Antes, fíjense que cada promotor tenía un botiquín rural. Entonces, los promotores, aunque no tuvieran una farmacia completa, pero ellos vendían. Ellos vendían acetaminofén, vendían hierro, vendían ácido fólico. Vendían medicamentos así sencillitos. Tenían su botiquín rural. Hoy en día, algunos todavía tienen porque vendían sueritos orales también. Otros ya no, ¿verdad? Y algunos, pues, se quedaron con sus ventecitas, ¿verdad? Y entonces, y algunos se abastecían con las farmacias de Proam. Porque incluso había unos promotores que iban a comprar a estas farmacias de Proam. Y a ellos se les daba un poquito más barato. Porque ellos lo revendían en su comunidad. Entonces, todo esto está autorizado siempre y cuando esté avalado por el Ministerio de Salud. 3.5. Garantizar la gratuidad de los medicamentos en los servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún medicamento en los puestos de salud, centros de salud, CAP, CAIMIS, debe ser vendido. Todo es gratuito. Esto la gente lo tiene que saber. Y si algún enfermero o enfermera está cobrando, hay que denunciarlo. Porque nada se debe vender. ¿Sí? Muy bien. Esta es la 3. Ahora vamos con la número 4. La número 4, la política número 4 dice, promover la investigación y el desarrollo tecnológico en salud. Miren, promover la investigación. Entonces, ¿qué acciones se van a hacer? Número 1, 4.1, identificar áreas de investigación. Número 2, incorporar la tecnología en el sistema de salud. Aquí donde dice, por ejemplo, la investigación, identificar áreas de investigación. Ustedes como enfermeras y enfermeros profesionales tienen que ver sobre qué se puede investigar a nivel de los servicios de salud. Yo me recuerdo que allá en San Lorenzo hay una investigación que están haciendo una universidad con todas las casitas que cocinan con leña. Para ver, están haciendo una investigación para ver cuántas personas que cocinan con leña padecen de tos. Y entonces hacen espirometrías, o sea, que le hacen un examen especial a las señoras y están vigilando y están controlando esa investigación. Esperamos que nos compartan los resultados, ¿verdad? Y también a nivel de los servicios de salud, pues usted tiene también que identificar qué áreas son importantes de investigación. Algunas veces nosotros hacemos investigación, una investigación no tan sofisticada. Por ejemplo, cuando en alguna comunidad nos avisan, ¿verdad? De que hay una enfermedad que le está afectando a todos los niñitos menores de 5 años. ¿Y cómo es la enfermedad? Pues fíjese que tiene diarrea y tiene moco verde y les da fiebre. Ah, bueno, hay que ir a hacer una investigación, ¿verdad? Hay que investigar ahí en toda la población cómo toman el agua, de dónde viene el agua, cloran el agua. O sea, es una investigación completa. Entonces, usted como enfermero o enfermero, tiene que estar usted en este rollo para saber verdaderamente en qué áreas es importante que sea una investigación. Algunas veces se hacen investigaciones en los ríos. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en una comunidad y pasaba un río, pero no sabíamos si el río estaba contaminado o no. Y entonces se hizo una investigación en toda el agua del río. Se fueron a tomar varias muestras. Se tomó una muestra hasta allá donde nacía el río, otra donde pasaba por la comunidad y otra al final. Y entonces nosotros pudimos dar sugerencias y conocer verdaderamente si ese río tenía agua apta para el consumo humano, ¿verdad? Y entonces, pero dependiendo lo que nosotros tengamos en el lugar, vamos a tener, a buscar qué áreas de investigación, ¿verdad? En una comunidad de Tacaná había un problema porque las personas se estaban enfermando mucho y se tuvo que hacer una investigación. Y la investigación que se hizo fue para saber dónde ellos depositaban su basura. Y cuando fuimos a ver, ellos no tenían ningún depósito de basura exclusivo. Y entonces la basura pues estaba en varios lugares, ¿verdad? Y entonces se hizo la investigación y se sugirió al cocó de dónde podían hacer una fosa y que la gente, por lo menos todos, llevaran su basurita ahí. Y si no, algunos pues que la enterraran y en fin. Se hizo una investigación bonita, se pudieron dar sugerencias y la comunidad la tomó muy bien, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. 4.2. Incorporar la tecnología en el sistema de salud. Hoy en día está casi que más que incorporar la tecnología, ¿verdad? Ustedes saben que hoy en día se hace un informe y se le da clic y ya llegó al área de salud. O sea que la tecnología se está utilizando. Afortunadamente, ahorita ya todos los distritos cuentan con el sistema de información del SIGSA web. Y entonces ya no hay ningún problema. La tecnología está incorporada, especialmente en los centros de salud. Pero, ¿cómo están los puestos de salud? ¿Cómo están las unidades mínimas? ¿Será que también ellos tienen una compu, tienen red, tienen internet? Todo eso habría que ver, ¿verdad? No sabemos hasta aquí cuánto y cómo están. Pero de todos modos eso cuenta, ¿verdad? Porque miren, en esta Política 4 dice el gobierno que se debe incorporar la tecnología en el sistema de salud. 4.3. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones que realizan y financian investigaciones. Entonces, si nosotros sabemos que en la comunidad hay alguna organización, ¿verdad? O alguna universidad o qué sé yo, ¿verdad? Hay que hacer alianzas con todas las organizaciones para lograr apoyar y que nos apoyen, ¿verdad? 4.4. Promover el análisis y uso de los resultados de la investigación. Esto es bien importante. Miren, porque cuando se hace alguna investigación debemos de dejar documentos o pedir los resultados para verdaderamente que se vea que sí se hizo la actividad, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos podido dar cuenta, fíjense que por ejemplo, en los estudiantes mismos de la universidad, a veces nos hemos dado cuenta que van a algunos lugares, hacen alguna investigación, especialmente cuando se toma el curso de seminario. Hacen investigaciones y fíjense que lo peor es de que solitos ellos se reúnen, hacen su análisis, presentan los resultados y los engavetan o los tiran saber qué harán con los resultados y jamás regresan esos resultados a la comunidad o jamás dejan un documento. Entonces, esto es bien importante, miren, porque cuando se hace alguna actividad de investigación hay que presentar los resultados y dejar los documentos para que verdaderamente tenga impacto esa investigación. Si no, como que no se hubiera hecho mal, ¿verdad? Promover la creación de inteligencia en salud. Esto es bien importante, porque ustedes saben que en salud podemos nosotros promover la creación de esta inteligencia capacitando constantemente a todo el personal. Miren, hay, de todo hay, ¿verdad? Hay médicos a veces que no les gusta compartir sus conocimientos. Hay enfermeras licenciadas en enfermería o que tienen maestrías que tampoco dicen todo. Entonces, verdaderamente, cuando uno se encuentra con personas no solo capacitadas, doctas en la materia, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando uno ya tiene un tiempecito de estar trabajando en un servicio de salud, pues ya maneja muchas cosas, ¿verdad? Y entonces esa inteligencia en salud se debe de promover para todo el equipo, para todo el personal. Y ustedes van a poder identificar, porque cuando ustedes estén con su equipo, como ustedes van a ser líderes, ¿verdad? Ustedes van a ser jefes. ¿Qué van a hacer entonces ustedes cuando tengan a todo su personal y empiecen a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las normas nacionales del programa de inmunizaciones? Se las tienen que recitar todo su personal. Primero lo tiene que saber usted, ¿verdad? Y entonces usted va a decir, ah, sí, se la sabe. ¿Cuáles son las normas del programa de tuberculosis? Entonces usted va a preguntar, y cuando usted pregunte, entonces usted va a decir, sí manejan las normas de atención, ¿verdad? Manejan las normas de atención. Y media vez usted vaya comprobando que todo su personal, que todo su equipo, está bien capacitado sobre todas las normas de atención de los diferentes programas, entonces usted va a ir promoviendo y creando la inteligencia en salud. Porque tan bonito, cuando miren el personal, en algún momento usted no va a estar como enfermera, jefe del servicio, ¿verdad? No va a estar, qué bonito que usted deje a un auxiliar de enfermería, pero que el auxiliar de enfermería le saque el trabajo, ¿verdad? Llega alguna emergencia, que ella sepa qué hacer. Pero esto se va logrando, esta inteligencia en salud se va logrando poco a poco, con las capacitaciones, con el involucramiento, con el compromiso que tenga todo el personal. Entonces esto, miren, es bien importante. Y lo peor que muchas veces a nivel de los servicios de salud, a las enfermeras y enfermeros profesionales nos delegan esta actividad. 4.6, dice promover que las investigaciones sean multidisciplinarias e intersectoriales. Miren, las investigaciones sean multidisciplinarias. Qué bonito aquí, porque cuando se hacen investigaciones y el tema le afecta a varias disciplinas, pues qué bonito que se involucren, ¿verdad? Y cuáles disciplinas, pues qué bonito que trabaje, que vaya a investigar una enfermera. Qué bonito que se vaya el inspector, que vaya un técnico en salud, que vaya un médico, que vaya un psicólogo, que vaya un nutricionista, ¿verdad? Esas son multidisciplinarias de salud. Pero también intersectoriales, dice aquí, también, entonces invitemos al supervisor de educación, invitemos al maestro o al director de la escuela, invitemos al jefe de alguna ONG, invitemos al alcalde, invitemos al jefe de COCODE, invitemos a la Comisión de Salud, al presidente de la Comisión de Salud, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para que verdaderamente esas, cuando hay unión, se hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, pero va a depender también de uno. Hay personas a veces que son muy apáticas. Hay personas que a veces también no manejan muchas cosas, entonces por eso a veces se hacen a un lado. O hay gente que también no quiere que se involucren y que conozcan la planta de trabajo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, vean, es importante, esta cuarta política también es muy bonita, promover la investigación y desarrollo tecnológico en salud. Muy bien, ya vamos por la mitad, ya vamos en la número 5. Entonces, vamos a ver, la número 5. El establecimiento de la investigación, desarrollo y administración de la Fuerza Laboral. Entonces, dice, 5.1, formar y capacitar al personal en el ejercicio de la autoridad sanitaria, la gestión pública y la administración financiera. Formar y capacitar al personal. Entonces, vean, por ejemplo, ahorita en todos los temas de salud y la gestión pública y administración financiera, pues ustedes saben que cada área de salud es responsable, ¿verdad? Se hace una capacitación en cascada, se le llama. ¿Por qué? Porque los de Guate capacitan a las áreas de salud. Y a las áreas de salud se van a su departamento. Y estando en su departamento, las áreas capacitan a todo el equipo técnico de cada distrito. ¿Cuál es el equipo técnico de cada distrito? Pues es el médico, la enfermera profesional, o sea usted, el técnico en salud rural y el inspector de saneamiento. Y ellos cuatro se capacitan aquí en el área y ellos van a multiplicar la capacitación a nivel de los puestos de salud. Allá en el centro de salud llegan todos los de los puestos de salud, de las unidades mínimas y de las ONGs que están ahí y van a recibir también la capacitación. Esto se ha estado dando. 5.2. Fortalecer las alianzas entre el Ministerio de Salud y las instituciones de formación de personal de salud. Miren, esto es bien bonito porque dice fortalecer las alianzas. El Ministerio de Salud siempre tiene que hacer alianzas y estar en comunicación con todas las entidades que forman personal y entre esas estamos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que coordinar, hacer las alianzas con las autoridades del Ministerio. Por ejemplo, cuando ustedes se vayan a hacer su práctica, hay que coordinar con el área de salud, con la enfermera del área de salud y ella es la que coordina y ella es la que maneja, ¿verdad? Todos los campos de prácticas. Miren ahora que hay tantas universidades, para ellos ha habido un poquito de problema porque antes estaba la Galileo, casi solita la Galileo. Y entonces todos los campos de práctica eran para la Galileo. Afortunadamente la Galileo siempre ha tenido buen grupo de estudiantes, ¿verdad? Pero hay otras universidades que empiezan o que no tienen mucha gente, entonces ellos se tienen también que ir acoplando. Por ejemplo, la Universidad Galileo ya está contemplada y ya saben incluso qué lugares de práctica. La licenciada Sonia es la que hace esas alianzas, ¿verdad? Y ellas van a la reunión y ahí se ponen de acuerdo en cómo van a hacer las prácticas, dónde van a hacer las prácticas, incluso qué requisitos. Y en fin, que ahí ella se encarga de hacer esas alianzas, ¿verdad? Con las universidades que son las que están formando ahorita personal en salud. Pero bueno, aquí en San Marcos, por ejemplo, en Guatemala hay otras escuelas que forman personal, por ejemplo, la Escuela de Terapia Respiratoria también coordina con el Ministerio. Las escuelas de fisioterapia también coordinan con el Ministerio de Salud. Las escuelas de técnicos en salud rural también coordinan. Las de inspectores de saneamiento también. Hay escuelas de auxiliares de enfermería también coordinan. También escuelas de, ¿cómo se llaman estos? Técnicos en rayos X también coordinan, ¿verdad? Entonces, aquí en San Marcos, pues sí, esas alianzas están bien establecidas. 5.3. Crear y fortalecer las unidades de investigación y desarrollo del potencial humano del personal en salud. Hay, no sé exactamente ahorita si en las unidades, en los distritos de salud hay alguna unidad de investigación. Pero, por ejemplo, en el área de salud hay un equipo de investigación de mortalidad materna. Entonces, ellos están en el área de salud. Y cuando, por ejemplo, a nivel de cada distrito se muere una muerte, hay una muerte materna, entonces hacen la investigación. Y eso está bien delicado porque, miren, imagínense si allá con ustedes, allá con ustedes se muere una embarazada, entonces van a llamar al médico, van a llamar a la enfermera. O sea, usted va a tener que venir al área de salud y ustedes van a tener que venir a decir qué fue lo que pasó, por qué se murió la señora, dónde estuvo el problema. Por eso, muchas veces, a nosotras las enfermeras, a veces nos cae duro. Pero nos cae cuando nosotros también no estamos pendientes de todo lo que se hace a nivel de los puestos de salud. Entonces, uno recibe aquí órdenes, hay que pasar las órdenes y estar supervisando y estar encima del personal para que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿verdad? Muy bien. Luego dice 5.4. Desconcentrar y descentralizar la gestión y procesos de administración del personal en salud. Ustedes recordarán, yo creo que ya les he contado que cuando antes uno tomaba posesión tenía que ir a Guatemala. Allá le daban a uno su contrato y allá iba a firmar. Hoy en día ya no. Ahora los contratos se hacen incluso en los distritos. Y si no, pues tienen que venir al área, firmar el contrato, pero ya todos los procesos se hacen a nivel del área de salud, ¿verdad? O sea que eso ya mejoró bastante. 5.5. Cumplir con el proceso de reclasificación de puestos y salarios del personal en salud. Este es un dato muy bonito. Fíjense que aquí dice proceso de reclasificación de puestos. Antes hubo un estudiante que a mí me platicó su, cómo estaba su historia, ¿verdad? Porque ella era una auxiliar de enfermería que había estudiado para enfermera profesional, pero tenía una plaza de auxiliar, pero ella quería que la subieran a enfermera profesional. Entonces, en este proceso de reclasificación de puestos, también el ministerio lo ha puesto en esta política 5. Y por lo tanto, cuando uno conoce a ella, le dijimos a usted, dígale, dígale al director de que él debe de tomarla en cuenta antes de que ingrese otra persona nueva. Porque usted, por antelación, a usted le corresponde, ¿verdad? Y en fin, de que se logró que a esta auxiliar de enfermería le dieran la plaza de enfermera profesional. Y miren que ella, cómo escaló esta enfermera profesional. Después ella siguió estudiando la licenciatura. Hoy tiene la plaza de enfermera profesional y ya es licenciada en enfermería. Pues eso es lo que a uno le agrada, ¿verdad? Pero aquí dice cumplir con el proceso de reclasificación de puestos. Eso quiere decir que tenemos también nosotros anuente a que si somos auxiliares, pues también tenemos que pelear cuando ya hemos estudiado. Y si hay una plaza de profesional, pues también nosotros que ya tenemos rato de estar metidas dentro del ministerio, podemos pelear esa reclasificación. 5.6. Impulsar el proceso institucional de gestión del potencial humano del personal en salud. ¿Qué quiere decir esto? Impulsar el proceso institucional. Hay mucho personal que ha seguido estudiando y entonces algunas veces nos solicitan permiso, por ejemplo, para no asistir a los servicios el día viernes. El área de salud ha autorizado esos permisos, ¿verdad? De personas que estudian, solo hay que hacer el proceso respectivo para que se autorice el permiso del personal que quiera verdaderamente mejorar, ¿verdad? Que quiera prepararse, que el personal que quiera subir de categoría está autorizado. Siempre y cuando demuestren con documentos que sí verdaderamente están estudiando o que están sacando algún otro proceso educativo, ¿verdad? A eso se refiere. Muy bien, terminamos la política número 5. Y vamos a ver, ¿cuántas políticas les dije que había? Nueve. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No, bueno. Entonces vamos a ver la política número 6. La política número 6 dice, Desarrollo de la atención primaria ambiental por medio de la regulación, vigilancia y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de agua potable, saneamiento e higiene para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces vean, miren, esta es una política grande. Desarrollo de la atención primaria ambiental. Está relacionado con el ambiente, ¿verdad? Por medio de la regulación, vigilancia y control de la aplicación de la normativa vigente en materia de agua potable. Miren, pareciera que nosotros no tenemos nada que ver con el agua potable. Miren, saneamiento ambiental. Ustedes saben que saneamiento ambiental se refiere a todo lo que son letrinas, basuras, también drenajes. E higiene, dice. Higiene, higiene personal, higiene de la vivienda, higiene de la comunidad para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces vean, ¿qué vamos a hacer? 6.1. Dice. Realizar las intervenciones preventivas de asistencia técnica y de control con el sector privado, las autoridades municipales y comunitarias en materia de agua potable y saneamiento. Miren qué dice ahí. Realizar las intervenciones preventivas. ¿A qué se referirá esto? Tenemos que hablar todo lo de higiene. Tenemos que ir a ver todo lo del agua. Tenemos que ir a ver todo lo de saneamiento ambiental. Y esto, coordinado con sector privado, con los COCODIS, con la municipalidad, con los líderes en la comunidad, para ver todo lo de saneamiento ambiental y el agua potable. Hoy en día, esto ha mejorado bastante. Primero, porque ustedes saben que en el área de salud está el inspector de saneamiento ambiental y él coordina con los inspectores de saneamiento ambiental de cada municipio. Y entonces ellos coordinan. Y ahorita hay una institución que está trabajando todo lo relacionado al agua. ¿Sí? Mancuerna. Mancuerna está trabajando todo lo del agua. Mancuerna está trabajando todo lo del agua y está trabajando todo lo de basura, todo lo de desechos sólidos, ¿verdad? Entonces ya hay otras instituciones que nos apoyan, porque verdaderamente lidiar usted solita y con el equipo en el centro de salud para ver qué casas no tienen letrinas, cómo está el piso de las casas, cómo está el saneamiento de toda la comunidad, si toda la gente tiene sus cochitos encerrados, los perros, los pollos, etc. Y todo, y cómo está el agua y el agua, cómo está llegando, ¿está contaminada o está libre de parásitos, etc., verdad? Entonces todo esto se tiene que coordinar, pero eso para que usted sepa que en la política número 6 nos dicen a nosotros que tenemos que estar involucrados en todo esto. 6.2. Propiciar la coordinación entre los actores del subsector agua potable, saneamiento e higiene. ¿Qué quiere decir? Que haya buena coordinación, ¿verdad? Entre toda la gente que yo les platicaba de estas instituciones, que están trabajando todo lo del agua, que haya coordinación con el inspector de saneamiento, con el director del centro de salud, con la enfermera profesional, con todos los que hacemos medidas de higiene especialmente, ¿verdad? Entonces que haya coordinación. 6.3. Formar y capacitar al personal del Ministerio de Salud y Asistencia Social en salud ambiental. ¿Por qué es necesario capacitar? Porque miren, muchas cosas a veces uno las ignora, por ejemplo. Ustedes saben que a nivel de las comunidades se elaboran letrinas, ¿verdad? Y hay letrinas que se hacen con pozos ciegos, ¿sí? Ah, bueno. Entonces, como usted es enfermera profesional, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuántos metros tiene que tener esa fosa? ¿Ese hoyo que van a hacer? No sabe. ¿A qué distancia de la casa debe estar esta letrina? Usted no sabe. ¿Tiene que estar arriba o abajo de la casa? Usted no sabe. ¿Qué tipos de letrinas hay? Usted no sabe. Cuando se va a hacer la basura, ¿usted sabe que la basura la pueden enterrar? ¿Es bueno ese proceso de enterramiento? ¿O es bueno tirarla al aire libre como abono de las siembras? ¿O es bueno ponerle cloro y quemarla? ¿Verdad? Todo eso va relacionado con la salud ambiental. Y entonces, por eso, nosotros a nivel de los servicios de salud, tenemos que propiciar para que se haga una capacitación por parte del inspector de saneamiento para todo el personal de salud, para auxiliares, para enfermeras, para todo el personal, para que cuando nosotros estemos a nivel de la comunidad podamos orientar y apoyar bien a la gente que nos pregunta. Porque muchas veces cuando uno anda vacunando, uno anda en las comunidades, la gente le dice a uno, miren, hacen cada pregunta. Fíjese, señor, que yo quiero hacer aquí una miletrina, pero ¿qué dice usted? ¿Qué me da el Ministerio de Salud? Usted tiene que saber qué puede dar el Ministerio y qué tiene el Ministerio, ¿verdad? Entonces, por eso dicen aquí, formar y capacitar a todo el personal en salud ambiental. Eso hay que pedirlo, ¿verdad? 6.4. Implementar el Plan Nacional de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano aprobado por el Gobierno de la República. Entonces, miren, esto es importante, ¿verdad? Implementar el Plan Nacional de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano aprobado por el Gobierno de la República. Este plan lo tienen los inspectores de saneamiento ambiental. Entonces, cuando se capacita o cuando se coordina con ellos, entonces uno puede hacer esa implementación. 6.5. Suscribir convenios con la comunidad organizada, con ONGs y las municipalidades responsables del cumplimiento de normativas de agua potable y saneamiento ambiental. Ustedes saben, y desde que vimos el Plan Nacional de Salud, yo les decía a ustedes, el sistema de salud, perdón, de que las municipalidades están involucradas. ¿Por qué están involucradas en todo lo que es salud? Porque tienen la orden de que el 10% del presupuesto que se maneja en las munis sea dado para las acciones y actividades de salud, el 10%. Entonces, vean, es importante, miren, suscribir esos convenios con toda la comunidad, con las ONGs y con las municipalidades especialmente porque, fíjense que antes, yo creo que todavía se maneja eso de que las municipalidades son las responsables de clorar el agua. Y entonces, si la municipalidad es la responsable de clorar el agua, el técnico de salud del centro de salud tiene que estar yendo a ver, a tomar muestras de agua para poder verificar de que el alcalde está cumpliendo con ponerle cloro al agua, ¿verdad? Y así, muchas otras actividades como, por ejemplo, algunas municipalidades están mejorando algunas viviendas, dándoles láminas para los techos, haciendo paredes en las casitas y en fin. Entonces, todo eso hay que, si se involucra el Ministerio de Salud, pues hay que hacer convenios, ¿verdad? Para que no nos falle en ninguno de los sectores involucrados. Muy bien. Entonces, vean que es importante que también nosotras como enfermeras sepamos todo lo de saneamiento ambiental. Número 7. Responder a la demanda de los servicios de salud generada por la implementación de los programas de solidaridad y equidad social. Miren, qué bonita esta política también. Ahí donde dice, responder a la demanda. No crean que es una demanda dada por algún juez. No, no. La demanda es la solicitud de servicios que pide la población. A eso se le llama demanda. Por ejemplo, si una señora llega a un centro de salud y le llega y le dice, Mire, señor, yo vengo por una a mi consulta. Entonces, a ello eso se llama demanda, ¿verdad? Demanda de consulta, ¿sí? Porque quiere que la atendamos con una consulta. Entonces, aquí dice, responder a la demanda de servicios de salud. Y aquí dice, generada por la implementación de programas. ¿Se recuerdan ustedes el programa que implementó el presidente Álvaro Colón? Y cuando estaba su esposa, esta señora Sandra Torres. Ellos implementaron el, ¿cómo se llamaba esto? La bolsa solidaria, la canasta básica, la bolsa solidaria y el bono que le daban a las familias de 300 quetzales. Entonces, aquí, ¿qué pasó con eso? Vean. 7.1 dice, mejorar la infraestructura sanitaria del país, focalizada en el incremento de la demanda de los programas de solidaridad social. Es obvio que cuando esta Sandra Torres y el Álvaro Colón estuvieron dándole dinerito a la gente, la gente llegaba más a los servicios de salud, porque llevaron a todos los niños, porque ustedes saben que si los niños tenían la firma y el sello del centro de salud y de la escuela, les daban su dinero. Si no, no se los daban. Entonces, aquí esta política dice que nosotros debemos de mejorar la infraestructura. Algunas veces y en algunos distritos se coordinó con algunas municipalidades, algunos distritos mejoraron la infraestructura, ampliaron porque ya no cabía la gente. Por ejemplo, en Comitansío, me recuerdo yo que allá tuvieron que ampliar y gracias a Dios que el área de salud les apoyó para hacer un segundo nivel y ahí mejoró la infraestructura. Por ejemplo, ahorita en San Pablo ya tiraron el puesto del centro de salud que estaba, que estaba todo viejo, lleno de ratas y de todo, y ahora ya construyeron uno nuevo, ¿verdad? Y eso con apoyo del Ministerio de Salud. Entonces, hay algunos puestos, algunos centros de salud que los han elevado a CAP y entonces les han apoyado. Algunas veces les apoyan con infraestructura, pero lo que yo más sé es que solo han apoyado con más personal y han apoyado con un poquito más de medicamentos, ¿verdad? Pero también aquí, como nos dice esta política, mejorar la infraestructura, entonces hay que solicitar, pues. Ahí el médico del centro de salud es el responsable en solicitar que le amplíen, que le construyan o coordinar con la municipalidad para que les construyan, ¿verdad? Y que les den más personal y que le den médicos y auxiliares, etc. Mejorar la capacidad institucional. El 7.2, mejorar la capacidad institucional y sectorial para atender las nuevas demandas de la población. Esto quiere decir que los centros de salud, los puestos de salud deben de tener bien establecidos sus ambientes para que la capacidad institucional pueda atender a toda la población, ¿verdad? Si más lo que está llegando es consulta, pues que hagan dos locales para dar consulta. Que dé consulta al doctor y que dé consulta a la enfermera profesional, ¿verdad? A eso se refiere a donde dice mejorar la capacidad institucional para atender las nuevas demandas. 7.3 dice garantizar la sostenibilidad de las acciones de salud contenidas en los programas solidarios con equidad social. Esto quiere decir de que se pretenda, ¿verdad?, la sostenibilidad de todas las acciones de salud. Quiere decir que el gobierno nos va a estar dando todo el material, todo el equipo, para poder atender a todas las consultas. Yo me recuerdo que la Sandra Torres decía, este, si usted se enferma a las 11 de la noche, vaya al puesto de salud, vaya al centro de salud, que ahí hay medicamento, hay personal, hay auxiliares, hay médicos, y que la atiendan. Así decía ella, ¿verdad? Pues algunas veces llegó un poquito de más medicina, pero algunas otras veces daba pena porque la gente llegaba a pedir consulta y no había que darles. Entonces, siempre daba pena, ¿verdad? Entonces, pues esta política medio se cumplió. Algunas veces, algunos distritos mejoraron su infraestructura, pero otros, ¿con qué dinero? Si para construir se necesita un fuerte presupuesto, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con la 8. Ya la antepenúltima. Y terminamos, ¿verdad? Son las 7. Ah, va. Todavía tenemos dos horas ustedes para trabajar dos políticas. Entonces, la 8 dice, mejoramiento del financiamiento y de la calidad del gasto en salud. Miren qué bonita esta política 8. 8.1 dice, desarrollar e implementar un plan de inversiones con enfoque sectorial y multianual. Estos, hay unos planes que se realizan en el área de salud y se tienen que hacer supuestamente cada año y se llaman POAS, ¿verdad? Es el plan operativo anual, POA. Así son las siglas. Plan operativo anual, POA. Eso se hace cada año. ¿Y quiénes lo hacen? Pues lo hacen ustedes, porque es la enfermera y el médico que hacemos ese POA. y se hace el POA del distrito de salud y se, hoy en día están pidiendo que se haga cada dos años, ¿verdad? Y ahí en ese POA, pues ahí verdaderamente se pide todo lo que uno necesita para los distritos, ¿verdad? A veces es decepcionante porque se piden un montón de cosas y ellos dan lo que quieren o no dan, que es lo más triste. Entonces, muchas veces se hace, ¿verdad? Y uno pide el incremento de su presupuesto, ¿verdad? Pero a veces es triste porque el ministerio pone su techo de presupuesto y nosotros, pues, tenemos que programar y dicen, para cada centro de salud hay 800 mil quetzales. ¿Y en qué lo va a usar? Y uno escribe y escribe y pone y pide y a la mera hora no dan nada. Pero igual, siempre, cada año se hace ese POA, ¿verdad? En 8.2 dice, garantizar la gestión y abogacía para más inversión en el sector salud. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer gestión y aquí dice y abogacía porque tenemos que abogar por las acciones de salud, ¿verdad? En todo nivel. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la capacidad de hacer algún tipo de gestión con el alcalde, con el diputado, con nuestro amigo, con nuestra amiga. ¿Para qué? Para que nos apoyen, ¿verdad? En el sector salud. Algunas veces hacemos gestión con el sector de educación, con el COCODE, con el alcalde, con alguna ONG, ¿verdad? Para que se hagan inversiones en el sector salud, ¿verdad? Sin ningún compromiso uno hace ese tipo de gestión pensando en la gente que más necesita, ¿verdad? Algunas veces hemos gestionado, yo tuve la oportunidad de gestionar letrinas y me llevaron las letrinas y pudimos ponerle letrinas a 22 casas que faltaban en una comunidad. Entonces, algunas veces se pueden hacer algunas cosas, ¿verdad? Siempre y cuando usted conozca, tenga el apoyo de la población para poder tener el respaldo, ¿verdad? 8.3, asegurar e incrementar el financiamiento para el sistema de salud y mejorar la asignación presupuestaria del ministerio en el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Ustedes saben aquí que el ministerio, cada año ellos quisieran que se aumentara la asignación presupuestaria. Yo estaba leyendo últimamente que para el otro año dice que va a disminuir. En lugar de incrementarse la asignación presupuestaria, dice que va a disminuir porque mucho del dinero ya lo gastaron en todo lo del coronavirus, dice. Sinceramente, se queda uno con la boca abierta, ¿verdad? A pesar de que no ha oído que han hecho préstamos, que han hecho, que han habido donaciones, pero así leí y me quedé sorprendida y dije yo, en lugar de que aumentara, ¿verdad? Dice que va a disminuir, pero bueno, tal vez solo sea un comentario, ¿verdad? Pero ojalá el presidente lo retome y el ministro pelee por su asignación presupuestaria, ¿verdad? 8.4, garantizar la utilización del plan operativo anual. Era lo que yo les decía, el POA es el plan operativo anual como herramienta de gestión y de control de la calidad del gasto. Entonces, uno ahí en el plan operativo escribe en qué va a utilizar todo el gasto que le asignan al centro de salud, ¿verdad? Y uno lo hace bien, desglosadito y conscientemente, pero a veces, a veces lo dan y a veces no lo dan. De todos modos, uno lo hace en el POA, ¿verdad? 8.5 dice incidir en los consejos de desarrollo para la coordinación de la inversión en salud. Entonces, vean los poderes y los comudes, ¿verdad? Hay que pedirle a ellos, a nivel de la comunidad es el cocode, a nivel del municipio es el comude y a nivel del departamento es el codere. Entonces, estos consejos de desarrollo se debe uno coordinar con ellos, ¿verdad? Para que verdaderamente vean la problemática en salud y que pudieran apoyar a ese sector, ¿verdad? Algunas veces se ha recibido apoyo de algunos diputados, pero ha sido poco, ¿verdad? Pero igual, usted no se canse de hacer gestión y abogar por todos los programas del Ministerio de Salud. Esto dice la política número 8. Y la última, política 9, dice armonización y alineamiento de la cooperación internacional a los intereses nacionales y prioridades sectoriales. Entonces, 9.1 dice que hay que hacer establecer una coordinación eficaz entre los cooperantes y el Ministerio de Salud para fortalecer la autoridad sanitaria nacional y optimizar el uso de los recursos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener una coordinación eficaz con todas las instituciones, con todas las ONGs que vengan a apoyar al Ministerio de Salud. Esto, más que todo, esta coordinación se empieza a hacer desde las autoridades a nivel central. por ejemplo, cuando viene la misión cubana a nivel de Guatemala, ellos hacen esta coordinación, la hace el gobierno de Guatemala, el presidente de Guatemala y el ministro con el presidente y el ministro de Cuba, por ejemplo, cuando vienen todos los médicos cubanos que van a venir a apoyar. Entonces, ellos hacen esa coordinación eficaz para verdaderamente fortalecer todo lo que es el sistema de salud de Guatemala y optimizar el uso de los recursos. Yo me recuerdo que cuando empezaron a venir los médicos cubanos, el protocolo que ellos manejan en Cuba ha de ser diferente al que nosotros manejamos aquí en Guatemala porque cuando ellos daban una consulta, miren, le daban desde lo primero hasta lo último a los dientes, ¿verdad? Usted viene por una infección, ok, le voy a dar amoxicilina, le voy a dar penicilina, pero también le voy a dar esta vitamina y también le voy a dar vitamina A y también voy a darle esto. Y miren, querían llenar a las familias, pero ¿qué pasó? En los primeros ocho días se acababa todo el medicamento y el resto de días del mes ya no había nada. Entonces, nosotros tuvimos que coordinar y avisar al área de salud porque los médicos cubanos nos estaban dejando sin nada de medicamento en los servicios y entonces ellos cuando hicieron un plan de inducción para el grupo de médicos que venía en el área de salud y entonces ya cuando ellos venían aquí los capacitaban y les decían la estrategia que nosotros llevamos a nivel de los servicios y que aquí en Guatemala no se podía darles tres clases de medicinas y cuatro vitaminas y cinco no sé qué y darles como unos ocho medicamentos no se podía. Entonces, incluso les dijeron a ellos a veces se les da solo la mitad del tratamiento y la otra mitad ellos lo tienen que comprar. Entonces, los sistemas de otros países son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Se ve que aquí con nosotros es difícil, es verdaderamente el sistema de salud no está como quisiéramos y peor ahorita con todo lo que ustedes han estado escuchando, pero igual nosotros seguimos manejando y estamos viendo todo lo que son las políticas, todo lo que el gobierno ha escrito y supuestamente esto es lo que se tiene que cumplir. 9.2 Conducir la cooperación en salud orientando sus actividades y financiamiento al desarrollo de un enfoque sectorial y a las políticas y lineamientos estratégicos del ministerio. Entonces dice, tenemos que hacer la cooperación en salud, ¿verdad? Orientando actividades al financiamiento y al desarrollo de un enfoque sectorial. ¿Por qué esto? La cooperación en salud verdaderamente para que nosotros hablemos del sector salud. A veces cuando se habla del sector salud nos pasan trayendo un montón, ¿verdad? Porque hay gente que está haciendo bien su trabajo y hay otra gente que también lo hace mal, pero eso duele y molesta, ¿verdad? Yo me recuerdo que algunas veces han dicho, todas son unas abusivas, unas ladronas, un momento, ¿verdad? Que no nos pasen a traer a todos. Habrán algunas, pero no todas somos iguales, ni todos son iguales, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros verdaderamente cooperemos en salud para que el sector salud vaya cumpliendo sus políticas y sus lineamientos estratégicos en todo lo que tienen programado. Nosotros haciendo nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? porque algunas veces, aunque nosotros quisiéramos, no se puede, pero tampoco nos vamos a sentar en el centro de salud y a decir, miren, no hay nada, mejor sentémoslo y no atendamos, no se puede. Entonces, en medio de todo, nosotros vamos avanzando, vamos cubriendo, vamos mejorando las coberturas, aunque hoy en día, recuerden que hay algunos médicos que están diciendo que todas las coberturas de todos los programas se vinieron abajo, están muy bajas por todo esto del coronavirus, pero yo creo que la prioridad ahorita es el COVID y entonces, si salen bajos en coberturas, creo que tendrán que reestructurar para el otro año o tendrán que implementar algunas estrategias para recuperar coberturas, ¿verdad? 9.3, garantizar la armonización de la cooperación con las políticas, normas, procedimientos y prácticas institucionales. ¿Qué es garantizar la armonización? Que hay armonía, ¿verdad? Que hay armonía en los distritos de salud. Armonía primero entre todo su equipo, entre todo el personal. ¿Para qué? Para que haya cumplimiento de las políticas, de las normas, de todos los procedimientos y prácticas que se manejan dentro de las instituciones. entonces, verdaderamente el gobierno, miren, con todas sus políticas, sus nueve políticas, verdaderamente, yo me quedo admirada y digo, son nueve políticas, ya vieron ustedes que están bien escritas, que están bonitas, que están bien redactadas, que incluyen a todos los sectores, que incluyen a todos los tres niveles de atención del ministerio, pero verdaderamente, algunas veces nosotros nos decepcionamos un poquito porque a veces no hay ni equipo, no hay ni recursos, no hay ni siquiera medicamentos, ¿verdad? Para como para cubrir las consultas, la demanda de que las personas hacen en todos los distritos de salud. Y entonces, a veces se ve uno un poquito frustrado, pero cuando ustedes vayan a los servicios de salud, se van a ir a dar cuenta, ¿verdad? de que en los servicios de salud se trata de cubrir y de cumplir y de verdaderamente hacer lo mejor posible. Hay mucha gente que tiene muy buena mística de trabajo, tiene buen desempeño y nosotros hemos podido darnos cuenta que a través de la gestión, a través de la abogacía que hace cada personal, han logrado ciertas cosas también, ¿verdad? Porque el ministerio a veces, miren, hubo una temporada en que uno tenía que mandar a la gente a comprar sus jeringas, a mí cómo me dolía eso. Y cuando estuvimos con el grupo de estudiantes en Malacatán, compramos una cajona de tres mil jeringas y las fuimos a regalar al Centro de Salud de Malacatán para que la gente ya no estuviera yendo a comprar sus jeringuitas, ¿verdad? En algo les hemos de haber ayudado, pero verdaderamente, por eso les decía que algunas veces uno tiene que hacer gestión, abogar, estar bien enterado de qué hay y qué no hay para poder apoyar y llegar verdaderamente con lo necesario, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos llegado con las políticas, el tema que teníamos preparado para el día de hoy. Quisiera escuchar algunos comentarios o si tienen alguna pregunta, yo voy a dejar de compartir para poderles escuchar mejor. Muy bien. Ahora les toca hablar a ustedes. Gracias. Gracias. No hay nadie. Ya todos durmieron. Sí. Con la segunda norma de mejorar y ampliar, significa que nosotros tenemos que mejorar lo que más o menos quise que quiero dar a entender o bueno, lo de mi punto de vista es de que como enfermeros profesionales tenemos que mejorar la atención a la persona y ampliarla a la comunidad donde vamos a trabajar. Sí, como ahí dice ampliar y mejorar las coberturas, ¿verdad? Entonces ahí lo que se pretende es de que cuando uno está en un distrito de salud, fíjense que hay gente cómoda, ¿verdad? Hay gente cómoda. Yo en una de esas intervenciones, una de las cosas que yo hice fue primero ir a conocer todas las comunidades. Yo me fui a pie a conocer todas las comunidades ¿para qué? Para que cuando yo organizara y yo mandara a mi personal no me jugaran la vuelta, ¿verdad? porque yo sabía cuánto tiempo se hacía pie por ejemplo para llegar a todas las comunidades. Habían algunos que decían ay, es que ya se llevan dos horas. Mentira, ¿verdad? Yo hasta anoté bien y todo. Entonces, eso es una de las primeras acciones, ¿verdad? Que uno tiene que conocer las comunidades. Media vez usted conoce a todas las comunidades, es cuestión de que usted organice todo su personal para que se pueda llevar la salud al 100% de comunidades. Ahora, el problema es que algunas veces usted puede organizar bien, usted puede planificar, pero ¿y si solo tiene tres auxiliares de enfermería? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, usted en su POA empieza a programar unas tres o cuatro auxiliares más. Algunas veces las dan y otras veces pues hay que apoyarse en otros programas. Por ejemplo, hubo un programa que contrató a educadoras. Entonces, cuando hay educadoras, las educadoras tienen su propio trabajo, ¿verdad? Y entonces, pero si usted es hábil y usted capacita a la educadora y le enseña a inyectar, por ejemplo, la educadora le puede sacar dos trabajos. Va a hacer educación y también lo puede apoyar para vacunar en alguna comunidad donde ya vaya. Por eso, les decía yo que todo este trabajo se tiene que hacer un trabajo integrado, un trabajo donde usted tiene que poner mucho su creatividad. Recuerden que enfermería es ciencia y es arte. Por eso mismo, ¿verdad? Porque usted tiene que no inventársela, sino ser creativo para poder luchar y ver de qué manera usted puede apoyar. Hoy en día, el ministerio está contratando personal y en todos los distritos están haciendo territorios. y los territorios los están haciendo con las comunidades más postergadas. Pero algunas veces hay problemas porque no hay carro, no hay una moto que se puedan ir. Pero a veces se puede gestionar con la muni o se puede gestionar con una finca o se puede gestionar con alguna persona. De alguna manera, miren, para poder lograr llegar hasta esas comunidades y por lo menos darles los servicios básicos de salud para que esta gente verdaderamente no se quede sin la atención de salud. Lo ideal es cubrir más población. Cada día, ahorita, ha mejorado un poquito, está utilizando la atención primaria en salud a través del personal recontratado para hacer territorios que están llevando hasta las comunidades más postergadas los servicios de salud. Uno quisiera que fueran todos los días, pero a veces van una vez cada ocho o cada quince días. ¿Verdad? Entonces, verdaderamente las políticas están bien bonitas, están bien hechas y es bueno que ustedes las conozcan y las sepan y les den otra leidita para que ustedes cuando estén a nivel de los servicios vean todo lo que el gobierno se ha programado. Ahora, el cumplimiento es lo difícil, es lo difícil, ¿verdad? Porque a veces hemos visto incluso que hay jefes de distrito que no coordinan con otros sectores. Yo me he dado cuenta de eso y algunas veces se los he sugerido. En alguna oportunidad llegué a un centro de salud a supervisar y el centro de salud bien sucio porque como llegan niños de las señoras, ¿verdad? Y las paredes bien sucias y todo. Y le digo yo al doctor, doctor, ¿y usted por qué no ha coordinado con el alcalde para que le deme pintura y ya hubiera pintado con todo su personal el centro de salud? Ah, mire, mire, licenciada, dijo, a mí, si no me gusta andar de limosnero, me dijo, ay, a mí, si no me gusta estar pidiendo. Entonces dije yo, ¿cómo también hay médicos, verdad, que a veces, aunque uno quisiera que lo hiciera, ellos no lo hacen. Pero a veces, como usted también es líder y usted es enfermero y enfermera, usted haga sus gestiones y usted dígale, doctor, aquí, mire, conseguí tres canecas de pintura y vamos a pintar el centro de salud. ¿Verdad? Eso es lo que uno tendría que hacer. Pero por eso en salud se necesitan muchas cosas. A veces uno cree que solo va a llegar y se va a ir a sentar, ¿verdad? Pero no, miren, muchas cosas uno puede gestionar, uno puede hacer, uno puede pelear, uno puede abogar por todo su servicio, ¿verdad? Pero va a depender también de la habilidad suya, va a depender qué tipo de líder usted va a ser. Porque miren, por eso nosotros nos preocupamos, por capacitarlos, porque mire, uno podría decir, ah, las políticas de salud solo leanlas y ya están, pero no, es importante que analicemos, que veamos qué incluye cada una para que cuando usted también tenga que pelear lo suyo allá, usted ya sabe qué es lo que tiene que llegar a hacer, cómo lo va a hacer y que usted puede, si usted está bien fundamentado, usted va a poder hacer las cosas. Pero miren, a veces, por eso me decepciona a mí cuando a veces la gente no estudia, cuando no lee, cuando muy rápido se les olvida lo que hemos platicado, porque miren, estos temas, usted no sabe en qué momento le van a servir. A veces ustedes saben que uno dice, yo no voy a ser líder, usted ya es líder, con solo ser enfermero profesional y es líder. Porque la gente, cuando usted llegue y vaya a tomar posición a su distrito de salud, usted es el enfermero profesional. la gente ya sabe el perfil que tiene un enfermero profesional y entonces, aunque usted se quiera hacer los quites, pero allá, usted cómo va a llegar, ¿verdad? Por eso muchas veces les decimos, lean, preocúpense. Nosotros hemos tenido suerte y hemos visto que muchos de nuestros estudiantes se han preparado, se han dedicado a estudiar. han salido muy buenos estudiantes que tienen ahorita plazas y muchas veces yo me he enterado de cómo están y pregunto, a veces todavía chateamos con algunas y les digo yo, ¿cómo les va? Me cuentan toda su experiencia y digo yo, que bueno, ya están bien empoderados de su trabajo, de su profesión, ¿verdad? Y ya rinden y verdaderamente han hecho buen trabajo, pero no el 100%. Entonces, por eso les decimos nosotros, sigamos empapándonos con todos estos temas, no todo es color de rosa, siempre es bueno que usted escuche noticias, que lea documentos, que verdaderamente yo les he enviado algunos documentos, ojalá ya los hayan leído, para que ustedes se den cuenta qué escribe el ministerio, qué pretenden, cómo ellos se están redactando y qué es lo que ellos esperan, ¿verdad? Porque cuando uno llega, miren, a veces uno dice, yo voy con todo el interés y entusiasmo, ¿verdad? Para ir a trabajar y a veces cuando llegan a los servicios de salud, así como llegó la PDH, dice que fue a hacer una supervisión a los hospitales de COVID y la gente ahí les dijo la realidad, que no había esto, que no había lo otro y ahora ellos están peleando eso porque el presidente ha dicho una cosa y la realidad es otra. Entonces, es bien importante porque uno tendría que irlo a vivir para que usted se vaya a dar cuenta y diga, ah, sí, la licenciada nos contó lo de las políticas de salud, nos las dio, nos capacitó sobre esto, pero verdaderamente es diferente lo que está escrito a lo que se hace, pero ya usted va a ir a juzgar, ya usted va a ir a analizar, ¿verdad? Se vale que uno sea crítico, pero crítico constructivo, ¿verdad? Porque a veces yo les digo la verdad, les digo la realidad porque así es, entonces, pero eso no quiere decir que yo no ame a mi ministerio de salud, que yo no ame a mi profesión, ¿verdad? Por eso les digo que uno debe ser creativo de mil maneras, puede uno hacer, lograr para que sus servicios y el sistema de salud en donde uno está destinado mejore, ¿verdad? Y haga uno su mayor esfuerzo. Muchas cosas hay que hacérselas ver a la población porque a veces la población a veces critican nada más, ¿verdad? Ellos dicen, ah, sí, se están robando, ta, ta, ta. No, la gente a veces no sabe, pero usted para que no le pase eso, usted tenga su sala situacional y enséñele a la gente qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha dejado de hacer y por qué lo ha dejado de hacer, ¿verdad? Entonces, la gente ahí sí que va a valorar y muchas personas a veces en lugar de criticar apoyan, ¿verdad? En muchos lugares hay gente que apoya. Pues, así estamos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario?